¿Cómo están? Muchas gracias por recibirnos aquí en su bella tierra, Karen. Así es, nos da mucho gusto estar aquí. Gracias por recibirnos en esta bella provincia de Santander y en verdad que nos hemos sentido extraordinariamente bien. La calidez de su gente, la hospitalidad, la limpieza de sus calles, la belleza de la ciudad, ¿verdad? Así es, la paz de este pueblo que nos ha dado y lo más importante, la gente, que es una maravilla. Bien, exacto, sí, hemos encontrado, somos un par de viajeros, nos vamos a presentar. Karen es mi hija, yo su papá, Karen Rubio, Efraín Rubio, ¿y venimos desde dónde? Venimos desde la Ciudad de México, nosotros somos mexicanos y hemos pasado por todo Centroamérica hasta llegar a Colombia. Después de Colombia bajaremos hacia Ecuador, el Perú, todo para abajo hasta el Polo Sur. Exactamente, y de haber recorrido los países de Centroamérica, el lugar al que ansiábamos llegar era Colombia, finalmente llegamos y la verdad que nos hemos encontrado con un paraíso aquí en El Socorro, como tú dices, la gente, un corazón, la comida extraordinaria y sobre todo nuestros amigos de la Guía Turística y Comercial del Socorro Santander. Así es que la verdad nos han brindado mucha ayuda para conocer Santander, para conocer su cultura, sus lugares y su historia que es muy importante. Exactamente, si no hubiera sido por la Guía Turística hubiéramos estado perdidos aquí. Así es, no tuviéramos ni idea, así que los invitamos a que la compren, vengan a visitar El Socorro, visiten a los chicos de la Guía Turística porque se la van a pasar increíble, vale mucho la pena. Exactamente, así que bueno, les agradecemos mucho a todos, en especial a nuestros amigos de la Guía Turística El Socorro Santander y a toda la gente de este bello pueblo y ténganlo por seguro que vamos a llevar todo el conocimiento que hemos adquirido aquí, la importancia de su ciudad por cada lugar que nosotros visitemos y por supuesto cuando regresemos a México y por supuesto en YouTube y por supuesto en Facebook, así que bueno, pues difundiremos todo lo bello que tiene El Socorro. Muchas gracias Karen. Muchas gracias y nos vemos pronto.